¿Qué mierdas haces, tío? Te loco ¿Por qué no salías? Dime Un sacáfalo No se me estaba, tío Yo estaba aquí hace unos minutos Y yo la quedaste por ahí Y me estaba en la cabeza Cada día yo estoy en la cabeza Cada día yo estoy en la cabeza Cada día yo estoy en la cabeza ¿Qué? ¿Quiénes 45%? ¿No? ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!